Prince vuelve a Londres. El Estadio O2 de Londres acogerá una nueva exposición sobre el cantante en la que podrán verse muchos de sus objetos personales. La exposición Me llamo Prince cuenta con más de 200 objetos del legendario cantante, entre los que destacan guitarras, estatuillas, notas de canciones escritas a mano y trajes que la estrella del rock lució en sus vídeos musicales y películas. El cantante murió de sobredosis en 2016, pero los organizadores afirman que tuvo tiempo de participar y de sentar las bases de la exposición. Lo realmente único es que Prince comenzó a planear a principios del año 2000 abrir Paisley Park a los visitantes, escribiendo el primer guión que describía lo que es Paisley Park. Así que en realidad nosotros solo hemos seguido sus pasos y hemos organizado Paisley Park. Luego cogimos eso y realizamos esta exposición, así que estamos siguiendo sus pasos. Además de mostrar los puntos clave de la carrera de Prince, Marques se afirma que los organizadores querían aportar a los visitantes la posibilidad de echar un vistazo a la parte privada de la vida del cantante. Entre los objetos que se exponen se encuentra el traje morado que Prince vistió en la portada del álbum Purple Rain, también su guitarra y una gran colección de zapatos de tacón. La muestra tiene lugar en un recinto muy relacionado con el intérprete, el O2 de Londres. En 2007 actuó 21 noches en el estadio para 450.000 fans. La exposición cuenta con el beneplácito de sus familiares. Para su hermana, Tyka Nelson, la visita fue una experiencia muy emotiva. El día de ayer fue muy difícil. Daba 10 o 15 pasos y me ponía a llorar y tenía que salir. Volví a entrar, daba 20 o 25 pasos y volví a llorar. Fue muy difícil. Al ver hoy la sala New Power Generation, muchas de las fotos me hacen sentir como en casa. Me siento como en casa hoy aquí. Prince vendió más de 100 millones de discos durante sus 40 años de carrera. Ganó 7 premios Grammy y un Oscar por su participación en la película Purple Rain de 1984. La exposición en su honor estará abierta al público hasta el próximo 7 de enero. CGTN en Español. Gracias por ver el video.